En la parte alta de la ciudad de Funchal, en la isla de Madeira, se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de Monte. Curiosamente, aquí descansan los restos de Carlos I de Austria y IV de Hungría, último emperador de una de las dinastías más poderosas de Europa, beatificado en 2004 por el Papa Juan Pablo II. Justo a los pies de la larga escalera que desciende de la fachada principal de la Iglesia, se encuentra uno de los medios de transporte más peculiares del mundo. Se trata de unos trineos con patines de madera y una gran cesta de mimbre para transportar una, dos o hasta tres o cuatro personas pendiente abajo por las empinadas calles que se dirigen al centro de la ciudad de Funchal. Están conducidos por dos personas, llamadas Carreiros do Monte, que con gran pericia permiten girar cerradas curvas derrapando. Se tiene constancia de este tipo de transporte ya a principios del siglo XIX, cuando los carreiros bajaban a la gente adinerada hasta el centro de la ciudad de Funchal. Por supuesto, entonces tenían que transportar estas grandes cestas de mimbre a la espalda y de subida. Ahora, hay una asociación que se dedica básicamente al turismo, bajando por las calles asfaltadas al igual que lo harían los coches. De hecho, las calles por las que bajan están abiertas al tráfico, así que no es extraño ver vehículos entre los trineos de mimbre. El trayecto tiene una longitud de dos kilómetros y se llegan a tomar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora, ya que la mayoría de calles tienen una pendiente que en algunos puntos supera el 25%. Puede que decir que es una de las mayores atracciones de la isla donde a diario bajan centenares de turistas que se lo pasan muy bien. ¡Gracias!